Complejo Quelos a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 kilómetros con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82416583 en Facebook Quelos Hospedaje.